Hablamos del Wu-Tang Clan, uno de los grupos de rap más importantes de la historia. Cuando me pedisteis algunas veces que hablé sobre el Wu-Tang Clan, yo encantado porque soy un auténtico fanático. Para mí es el grupo de rap más importante de la historia posiblemente. Y es que ya, me refiero, me he leído tantas cosas sobre el Wu-Tang Clan que no tengo que prepararme nada. Para el que no lo conozca, que creo que es algo que vale la pena conocerlo para todo el mundo. Es una pieza clave de la música moderna. Tenemos tipos de raperos, pues tenemos el rapero en solitario, pues como en Eminem tenemos los raperos que son dos o que son tres. Y luego tenemos esos crews o esos clanes tan enormes de ocho, de nueve, de diez raperos que son tan curiosos. Y el más importante de la historia sin duda ha sido el Wu-Tang Clan. Para ponerlo en situación nos tenemos que ir a primeros de los 90 a esa grandísima época dorada del rap que vino entre 1990 y 1995-96. Fue posiblemente la mejor época de la historia del hip hop. Arrancada en 1990 con esos dos grandísimos discos que era el Fear of a Black Planet de Public Enemy y el America's Most Wanted de Ice Cube. ¡Suscríbete! 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 Tenemos más discos históricos en los 90, en 1990, pero esos dos discos son los que posiblemente inauguren esa época dorada del rap. Y luego a partir de ahí vienen los grandísimos discos. En el 94 aparece Nash, el primer disco de Nash. Aparece Notorious B.I.G. Poco antes también a primeros de los 90 había aparecido Tupac. Y en 1993 salía el primer disco del Wu-Tang Clan. Ocho tíos que aparte de banda nos ha dado algunos de los mejores raperos de la historia del rap. Como puede ser Cosface Killah o como puede ser Raekwon o Method Man. ¿Y de dónde sale esta peña y por qué son tan interesantes? Pues nos tenemos que ir a final de los 80 primeros de los 90 a Staten Island. Esa isla que está en Nueva York un poco alejada, que también es una de las zonas bastante malas de Nueva York, donde vivían los miembros del Wu-Tang Clan. Todos ellos ya estaban metidos en el círculo del rap underground, ya primeros de los 90. De hecho, alguno de ellos ya había tenido cosas. Reisa, el gran líder del Wu-Tang Clan, había trabajado como Prince Rakim y llegó a sacar un disco que no había tenido éxito. Jeisa, que de hecho se llama Jeisa porque antes se llamaba The Genius, que era su nombre en solitario. Y ya todos habían tenido como sus trabajillos autoproducidos y estaban metidos en el underground del hip-hop neoyorquino. Y no conseguían destacar. No era fácil destacar cuando estabas teniendo a todos los que habían sido Nick, a Suiza Attitude, a Ice Cube, a Dr. Dre, a Public Enemy, a esa gente ya muy pesada que eran superproducciones. Entonces decidieron juntarse. La gran idea fue de Reisa y de Jeisa. Decidieron juntarse los ocho para hacer un proyecto completamente distinto a lo que había en el mercado. En un proyecto único que luego fueron vendiendo. Grabaron su maqueta, dieron sus conciertos, empezaron a tener bastante éxito en todo el underground neoyorquino. Y empiezan ya a buscar. De hecho, tenemos historias muy divertidas de cómo fue la época inicial de los Wu-Tang Clan. Tenemos historias que nos cuentan cómo llegaron a presentarse en las oficinas de alguna discográfica vestidos con monos y con las máscaras, tal como salen en la portada del 36 Chambers. Y tenemos también historias de cómo trapicheando con drogas consiguieron pagarse el primer disco. Bueno, tenemos mil leyendas de lo que es los inicios del Wu-Tang Clan. Porque, a ver, todos los grandes raperos de los 90 eran muy chungos y eran muy metidos en el gangsta rap. Pero a veces era un poco de coña o era un poco caricatura. No olvidemos que, por ejemplo, Notorious B.I.G., cuando tuvo éxito, él iba lleno de oro de arriba abajo, iba en limusina. Los Public Enemy iban en limusina. Y Fear of a Black Planet era una superproducción millonaria. Porque al final eran millonarios que habían pasado a otro nivel. Entonces, los Wu-Tang Clan seguían metidos en las profundidades del underground neoyorquino y de las profundidades del underground de esos suburbios. Y tenían una visión del gangsta rap mucho más realista. Los Wu-Tang Clan en sus letras nos hablaban del trapicheo, nos hablaban de la inseguridad ciudadana, nos hablaban de la brutalidad policial. Pero desde el punto de vista del ciudadano que lo sufre. Y no desde ese punto de vista que te podía ver a dar a veces Public Enemy desde una limusina o desde una superproducción de millones de dólares. Además, líricamente eran muy interesantes. Porque aunque eran ocho, cada uno tenía su propio estilo. Me refiero a esa actitud tan chulesca que tenía Ghostface Kila. Con esa actitud tan sarcástica que podía tener Odeby o Old Did the Bastard. O esa parte a veces tan reflexiva o tan de tío callado que podía tener Inspector Deck. Cada uno tenía un estilo muy particular y eso se reflejaba muy bien en el disco. Y es que además tenían maneras de trabajar las letras muy personales. Entonces, a veces eran sarcásticos, podían tener hasta partes irónicas y partes hasta graciosas dentro de las letras. Y luego usaban mucha metáfora que habían traído de esa inspiración de las artes marciales, de los shaolines y de todo esto. Incluso tenían metáforas del ajedrez y de metáforas bélicas. Entonces tenían una manera de escribir las letras muy interesante. El hip hop de los noventa era muy directo, era un discurso muy directo, muy claro, muy explícito. Y que te viniese alguien con esas inspiraciones de metáforas de shaolines y metáforas de partidas de ajedrez. Era una apuesta muy interesante. Y luego musicalmente fue una revolución. Los dos primeros discos, pero sobre todo el primer disco del Wu-Tang Clan, fue una revolución musical. Detrás del trabajo de sampling y del trabajo musical que hay, que como no tenía presupuesto ni tenía nada, lo que hacía era cogerse discos del soul, del funky, del jazz y casi todo del soul clásico de los años 40, 50 y 60, cogía trozos, los deconstruía, los rompía para que intentasen no identificarlos y generó una manera de hacer bases muy distinta, radicalmente distinta a lo que se estaba haciendo. ¡Suscríbete al canal! Tú cuando escuchas el Fear of a Black Planet de Public Enemy, por ejemplo, tienes esas bases tan rápidas, tan ágiles, tan divertidas, tan movidas, que tenía todavía el hip-hop heredado de los 80, pero sin embargo los Wu-Tang Clan tenían esos tiempos tan lentos, tan del soul, esos samples tan deconstruidos y tan rotos, que daban una manera mucho más sofisticada. Y es que encima sacados del soul y de gente muy importante, de grandes leyendas. Y de hecho, me refiero, la manera de trabajar el sampling del hip-hop, yo creo que cambia radicalmente desde el primer disco del Wu-Tang Clan. Gente como Jay Zed o que incluso como Kanye West se basan muchísimo en la manera de trabajar el sampling que tenía el Wu-Tang Clan en los primeros discos. Y es curioso porque cuando ellos se presentaron como 8 con esa propuesta tan radical, a la discográfica, a las discográficas en general, les encantó la idea. Y aunque les encantó la idea, tardaron mucho en fichar. Tardaron mucho en fichar porque Reisa tenía una idea muy empresarial y muy clara de lo que quería hacer el Wu-Tang Clan. Y de hecho, Reisa fue el que lideró el Wu-Tang Clan creativamente en parte, pero sobre todo a nivel empresarial, y estaba asesinado por conseguir un contrato musical muy concreto y además muy inteligente. Durante los 90, los contratos que se hacían con las bandas y las discográficas eran muy genéricos y eso hacía que a veces fuesen difusos y un poco abusivos. Y tenemos muchos ejemplos de bandas que firmaron contratos discográficos y cuando alguien se fue de la banda o cuando la banda se disolvió, los miembros en solitario acabaron prisioneros del contrato de la banda. Entonces Reisa quería hacer un contrato discográfico que afectase al Wu-Tang Clan como conjunto, pero no a sus miembros como entidades individuales. De manera que cada uno de los miembros del Wu-Tang Clan después podría tener su propia carrera discográfica independiente y podría hacer sus propios contratos discográficos independientes del contrato del Wu-Tang Clan. Esto hoy en día se puede ver bastante lógico y bastante de cajón, pero en los 90 era muy complicado y le costó muchísimo que aceptasen ese tipo de contrato discográfico. Al final lo consiguió con la RCA y aunque lo firma con una de las discográficas más importantes del mundo, es como si en la práctica no lo hubiera hecho porque no les dio ni un céntimo para hacer el disco. El disco se hizo sin presupuesto, sin medios, sin recursos, sin ayuda y de hecho es lo que dio ese sonido tan característico del sonido del Wu-Tang Clan que trae todo ese sonido del underground neoyorquino del hip-hop y lo trae a un disco de verdad. Cualquier disco de primeros de los 90 del hip-hop suena a una superproducción, me refiero a America's Most Wanted suena a una superproducción. Pero sin embargo el disco del Wu-Tang Clan sonaba a maqueta underground grabada en un cassette. No tenía calidad de sonido, no tenía pureza, no estaba limpio, había contaminaciones, estaba mal hecha, tenía ese sonido que tenían las maquetas del hip-hop underground y es lo que lo hizo tan interesante al final. El disco revolucionó el panorama musical de los 90 y revolucionó todo el panorama del hip-hop de ahí en adelante. Me refiero, fue la antesala para que luego viniese Jay-Set, fue la antesala para 50 Cent, fue la antesala de prácticamente todo el hip-hop de la época dorada de final de los 90. Y aunque rápido ganaron muchísimo dinero y se hicieron multimillonarios, nunca quisieron dejar ese aspecto underground y tirado. Y aunque tenemos algunos videoclips de cuando ellos ya tenían mucha pasta ganando con el 36 Chambers, era todo súper guarro, tirado, mal hecho. O sea, tú coges esos vídeos de Let My Niggas Live y todo esto, y Creamy, Cash Rules Everything Around Me y todo esto. Y es que era súper tirado todo. O sea, era casi lo más profundo del underground neoyorquino. Nunca perdieron esa esencia de los bajos fondos que sí habían perdido otros raperos. ¡Suscríbete al canal! ¿Tras el éxito del primer disco? Pues normalmente aquí es cuando se suele decir la frase, tras el éxito viene el desastre, pero en este caso ni de lejos. Después del éxito vino el mayor éxito todavía. Tenemos dos partes del éxito, me refiero, la carrera del Wootan Clan seguiría después con un segundo disco 4 o 5 años más tarde, que es Wootan Forever, que es aún mejor que el primer disco y que está considerado uno de los mejores discos de la historia del hip-hop y uno de los mejores discos de la historia de la música, que fue uno de los discos más vendidos de la historia del hip-hop y además referenciado como una obra maestra. Tiene, o sea, has tenido las mejores calificaciones de la historia del rap y era complicado porque había muchísima expectación. Este disco sí que ya fue una superproducción, tenía muchísimos recursos, pero sin embargo supieron hacer una superproducción que mantuvo ese ADN underground tirado que era tan característico del Wootan Clan. Tiene esa esencia todavía del Wootan Clan. Las bases rítmicas seguían siendo la leche y aunque las hizo Reisa y aunque Reisa seguía siendo el que controlaba todo el cotarro ahí dentro, sí que es verdad que es un disco mucho más trabajado y mucho más cohesionado de todo el grupo. No es tanto un proyecto liderado por Reisa, aquí sí que ya vemos un clan muy uniforme y muy trabajado en el que todos destacan un montón. Las letras sí que son las mejores, con diferencia que jamás haya escrito el Wootan Clan, aquí ya tenemos influencias de muchos movimientos negros que fueron muy importantes en Estados Unidos como los Panteras Negras o incluso el Five Percent y todos estos grupos de liberación negros que fueron tan importantes y que además encajaban muy bien con ese movimiento underground que estaban teniendo el Wootan Clan. Y gracias a eso las letras son complejísimas, son muy comprometidas, son muy explícitas, pero sin embargo están increíblemente bien trabajadas. Me refiero, aquí tenemos versos de Inspecta Deck en Triumph, por ejemplo, o versos de Ghostface Killah en Impossible que están considerados de los mejores versos de la historia de la lírica del hip-hop. O sea, aquí hay algunos de los mejores versos de la historia del rap. Y luego, entre ese primer y segundo disco, durante esos cinco años pasó lo que en la historia del hip-hop todos conocemos como el gran plan de Reisa de los cinco años. Y es que Reisa, que era el líder, no solo creativo, sino que el líder casi empresarial del Wootan Clan, estableció todo un plan para hacer un desarrollo económico empresarial de lo que sería el Wootan Clan. Él tenía claro que primero había que grabar el disco del Wootan Clan, después, con el éxito, había que lanzar todos y cada uno de los discos en solitario de los miembros del Wootan Clan y luego volver a empezar con el disco del Wootan Clan, el segundo disco. Y tuvieron todo ese plan entre el primer disco y el segundo disco. Salieron todos los trabajos en solitario de ellos. Evidentemente, el primero que arrancaba era el propio Reisa, con el sobrenombre de Gaze Yard, pero luego venía Method Man, venía ODB, que hacía el Rétun to Thethys, y Six Chambers, que es también uno de los mejores discos de la historia del rap. Ellos, el disco de Ghostface Killah, que era la leche, todos sacaron sus propios discos, que tuvieron también unas críticas fantásticas, e hicieron que el Wootan Clan lo estuviese clipsando todo. O sea, la mitad de los 90 lo estaban dominando, porque teníamos los discos de ellos y de los ocho miembros en solitario sacando sus discos, sus colaboraciones. Unos sacaban discos con otros, otros colaboraban con los primeros, invitaban a no sé quién, venía a Capadona, me refiero, aquello era la leche. O sea, prácticamente estaban dominando, estaban intentando dominar el mercado de hip-hop de los 90. Y es que todo eso ya forma parte del complejísimo plan empresarial que hay detrás del Wootan Clan, que es casi tan apasionante como su música. Que yo creo que podríamos hacer otro vídeo, el siguiente vídeo voy a hacer un vídeo sobre lo que es el plan empresarial, el increíble plan empresarial que hay detrás del Wootan Clan, que lo podemos dejar para otro día. De hecho, mira, siguiente vídeo, ya está. Así que pues como siempre, si os ha gustado el vídeo le dais a like, os suscribís para más temas de música y seguimos el siguiente día. Chao. Chao.